Estamos reabriendo para el aprendizaje en persona y esperamos ver a sus estudiantes de regreso en la escuela. Queremos compartir algunas de las precauciones de seguridad que se implementarán comenzando con nuestro proceso de evaluación de la salud. Los padres y tutores proporcionarán la primera evaluación de seguridad todos los días antes de la escuela. Antes de que su hijo salga por la puerta, hágase estas preguntas. ¿Ha estado su hijo en contacto cercano con alguien con COVID-19? ¿Su hijo o alguien en su casa está enfermo y se está haciendo la prueba de COVID-19? ¿Su hijo dio positivo al COVID-19? ¿Su hijo tiene fiebre o escalofríos, falta de aire o dificultad para respirar, una tos nueva o que empeora, o una nueva pérdida del gusto u olfato? ¿Su hijo tiene un nuevo sarpullido o úlceras no diagnosticadas, diarrea o vómitos? Si responde afirmativamente a cualquiera de estas preguntas, mantenga a su hijo en casa. Si responde no a todas las preguntas, es hora de ir a la escuela. Si su estudiante viaja en autobús, debe usar una cubierta facial en todo momento en el autobús y debe tener las manos desinfectadas. El conductor del autobús será el segundo paso en la selección de estudiantes. Nuestros conductores están capacitados para detectar posibles síntomas. Si el conductor observa algún síntoma potencial, su hijo será colocado en los asientos delanteros del autobús. Cualquier niño que presente síntomas en el autobús o en cualquier momento durante el día en la escuela irá a una sala de salud designada para una evaluación adicional y para aislarle de los demás mientras espera para ir a casa. Estos estudiantes serán supervisados por personal capacitado. Cuando su estudiante llega a la escuela, debe usar una cubierta facial en todo momento mientras esté en el edificio, a menos que esté comiendo o bebiendo. Cualquiera que entre al edificio de la escuela debe usar una cubierta facial. Debido a las recomendaciones de salud y de seguridad, todas las fuentes de agua de los estudiantes se han apagado. Los estudiantes deben traer su propia botella de agua recargable para usar en la escuela. Además, limite las pertenencias personales que vienen a la escuela a los útiles escolares esenciales en la mochila del estudiante. Se practicará un distanciamiento seguro en las aulas y pasillos, con las transiciones al mínimo. Los estudiantes permanecerán en su pequeño grupo de estudiantes durante todo el día. Cada escuela mantendrá registros diarios para garantizar un rastreo de contactos preciso. Los estudiantes solo podrán interactuar con hasta dos grupos estables por semana. Se mantendrá la limpieza y desinfección de todas las superficies entre los grupos estables. Se minimizará la cantidad de personal que puede interactuar con los grupos de estudiantes, no más de tres por día y un total de cinco por semana. Todo el personal usará equipo de protección personal apropiado y nuestro personal de conserjes limpiará a fondo nuestros espacios entre grupos de estudiantes. Si experimentamos un caso positivo de COVID-19 en un grupo escolar, continuaremos trabajando rápidamente con nuestra autoridad de salud pública local en la confirmación, notificación a los padres y rastreo de contactos.